En la última reunión que hemos mantenido con el gobernador, en cierta manera ha quedado una puerta abierta a la venida de él en el mes de octubre para poder charlar sobre ese tema. Vamos a analizar, vamos a ver el contexto que hoy nos toca vivir, pero fundamentalmente nosotros estábamos en cierta manera a favor de las PASO, pero en un contexto totalmente distinto al que hoy nos toca vivir, donde realmente la agenda de la gente pasa por otras cuestiones, las cuales nos preocupan sumamente de lo que se está viviendo sobre todo, que nosotros como intendentes tenemos la posibilidad de vivir el día a día de la situación económica de cada uno de nuestros vecinos. ¿En esa reunión se habló de lo que puede ser elecciones en marzo sin paso? No, no se dio una fecha precisa si van a ser en marzo o se van a alinear con las elecciones nacionales. El gobernador lo que manifestó es que iba a tener una respuesta y que lo iba a consensuar, iba a hablar con los distintos sectores del arco político. Así que bueno, vamos a estar a la espera de eso y vamos a ver qué se decide, porque en definitiva también es el gobernador quien puede tomar la última decisión en ese sentido. ¿Usted en los partidarios qué opinión tiene en cuanto a esto? Y bueno, vamos a tener que afrontar lo que se decida, hay que estar preparado para cualquiera de los escenarios que se pueda dar en este sentido. ¿El partido está preparado para las elecciones? Y ese es un tema que no va a ser tan sencillo, como todos saben, de no haber paso no va a ser tan fácil, pero de todos modos creo que nosotros, si tenemos vocación de poder, vamos a tener que tratar de hacer todo lo posible, de acordar, de consensuar. Quizás en nuestro partido hay muchísimas líneas, a mi modo de ver, los cuales todos se creen en condiciones y van a aspirar a ser candidatos. No va a ser un tema fácil, pero bueno, encontraremos la forma de poder sobrellevar. Consulto por último, si le tiene que consultar a usted como intendente de Belén, en cuanto a la suspensión de las PASO, ¿qué opinión tiene hoy en día? Y a mí me gustaría primero consensuarlo con el resto de los dirigentes de mi comunidad y tomar una postura que realmente va a ser la más adecuada y también es fundamental para poder seguir manteniendo los espacios de poder que uno ha logrado a través del voto popular, que ese es otro tema que hay que ser muy cuidadoso al modo de elegir. Vamos a ver cómo se da la situación y vamos a estar preparados para cualquiera de los escenarios. ¡Gracias!